Los premios Billboard a la música latina se realizaron este pasado jueves y nos dejaron varias estampas, entre ellas los peores y mejores vestidos. ¿Y quién cree que ganó al peor vestido? Pues claro, Bad Bunny. Acá lo más importante del espectáculo para este día. La última película de los Avengers todavía no está a nivel mundial, pero aseguran que ya acumuló 160 millones de dólares en solo las preventas desde el día jueves. La esperada película de superhéroes se estrena en casi todo el mundo este viernes 26 de abril. Algunas predicciones aseguran que durante el primer fin de semana de su estreno podría llegar, escúchelo bien, a los 300 millones de dólares en taquilla tan solo en los Estados Unidos. De hecho, se espera que supere con toda seguridad la cifra de los 260 millones de dólares en estos dos días. Algunos analistas esperan también que durante el fin de semana a nivel mundial, Avengers Endgame genere más de 900 millones de dólares. Ya es un clásico que Bad Bunny aparezca con looks bastante estrafalarios en las alfombras rojas y en los premios Billboard a la música latina 2019 no fue la excepción. Además, le traigo los mejores vestidos. Veamos. El conejo malo ya en otras ocasiones había dado de qué hablar por su manicura, pero esta vez fue un paso más allá. Llegó con estas uñas largas en color verde neón, lo que causó inmediatos comentarios en las redes sociales. En la lista de los mejores vestidos aparece la actriz de raíces peruanas Isabela Moner, quien optó por un vestido con pedrería. La española Rosalía escogió un look más casual que combinó con un overall. En la cuota masculina, Eugenio Derbez, Fonseca y Sebastián Yartra optaron por un elegante smoking negro. Por otro lado, en la lista de músicos que no fueron tan elogiados por sus looks, destaca la boy band CNCO, Becky G y la agrupación mexicana Rake. Como lo dije antes, The Bad Bunny ya no nos sorprende nada. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su fin de semana, visitando cualquiera de las 5 sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza, Mundo Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los visite durante el fin de semana y tenga un look de esos geniales. Yo se los recomiendo con los reyes de las tijeras. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima semana. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!